Desde el equipo Titanes por la Unidad Cris tenemos respeto a la vida por eso luchamos para la investigación y para conseguir que los niños salgan adelante por eso en carretera con los ciclistas hay que tener mucho respeto tanto los ciclistas con los conductores como los conductores con los ciclistas porque en la vida lo fundamental es el respeto así que me sumo a la campaña desde el equipo Cris contra el cáncer desde el equipo Titanes por la Unidad Cris respeto es vida